La noche, perdón. Es que me enredo. ¿Ahí ves bien la noche? La noche llena de estrellas La luna mirando al mar ¿Rapitamos desde el principio? 5, 6, 7 La noche llena de estrellas La luna mirando al mar ¿Al mar? Mirando al mar La noche llena de estrellas La luna mirando al mar ¿Tamborate de leer mirando? Mirando al mar Mirando al mar Listo Vamos a grabar la escena 7 Ya como pueden ver es de noche Y con la guitarra y la sirenata ¿Vas a subir el volumen de la voz Para que concluyas? Listo, vale Y creo que es bueno terminar el río Otra vez La noche llena de estrellas La luna mirando al mar Más despacio Escucha, ahora sí guíate por la música Pues que sabes que lo malo Que cuando yo vaya a estar actuando No va a escuchar la música Entonces me voy a perder Entra Santiago con una serenata Como una dedicatoria a Gustavo Y los dos reaccionan Él reacciona como que canta feo Santiago Y los dos sonríen Y ahí terminan la escena Ya, entra La luna llena de estrellas No me escuché ¿Ves? No tiene el oído para escuchar En qué momento está caída Yo le hago algo El principal problema es que no sé tocar la guitarra Tengo un dono Es difícil aprenderse uno a la canción Y tercero Que va a empezar a llover La noche llena de estrellas La luna mirando al mar Mi voz que te acompaña En todo tu andar ¿Listo? Hágale ¿Qué cuaderno que va a colgar la avenida? Sí O sea, él ya se va Tiene una pala O sea, él lo hubiera ya flustado Y él puede empezar a tocar Y empieza Pero entonces la guitarra atrás No, porque se iba a empezar a tocar Escena 7, plano 1, toma 1 Hola, mi nombre es Brian Soy el encargado del sonido En la producción Un Amor Posible Y los invito a cada uno de ustedes Para que realizan una película Una experiencia muy positiva ¿Eres del colegio? Sí Llegué y me robaron la guitarra Por no tener cantante Muchachos, ¿podemos jugar? Odio el fútbol No importa, vamos a jugar ¿Listo? Ya, ya no más Gracias, gracias Gracias, gracias Nos vemos hoy a las 7, ¿sí? Acá Daniel, Dani, ¿por qué vamos a estar parados? ¿El va a estar sentado? Él va a estar sentado Tú lo ves, llegas como Bueno, el saldo del día de hoy Ya se grabaron las escenas de la guitarra Que porque un inconveniente Para no tener la continuidad de la guitarra Que hoy solamente se tenía Para mañana no cambiarla ni nada de eso Nos falta una escena Y es Gustavo con la cámara Cuando le toma la foto Un día bastante productivo Alcanzamos a hacer lo que teníamos pensado Alcanzamos a arreglar las cosas Que al principio del día Les había dicho que quería arreglar Nos hace falta solamente arreglar una escena Pero me parece que hicimos mucho hoy Agotadora, sí Pero que nos rindió mucho Y tomamos las cosas como con seriedad Entonces fue gran ayuda a todo el elenco Para practicar no canten con la guitarra Lo que estamos haciendo es llevar el ritmo Si quieren aprenderse en el ritmo con la guitarra Pero si no van a tocar solo, tocar notas Está oscura la noche, ¿cierto? Pero es que él no sabe de música Pero es que no es de música En dos, sencillo, clean, listo Empiezas de una Esa es la tensión día a día Entonces esperemos que mañana sea una tensión mucho menor Porque hoy creo que hubo mucha tensión Y muchos inconvenientes Pero bueno, ya nos falta poco Ya vamos terminando Ha tocado improvisar mucho Pero pues en lo posible se trató de sacar todo Y como pedirle la cámara a un profesor Y pues él nos hizo el favor Y con lo de la guitarra pues Fue un poco más fácil Pero para mañana nos toca también improvisar Cada día tiene su dificultad y su tensión Mañana empezamos nueve y media Digamos que a las diez a grabar Cosa de estar terminando, no sé Después de mediodía Y que ya todo quede cuadrado ¡Suscríbete al canal!